Yo tengo un amigo que me ama, me ama, me ama Yo tengo un amigo que me ama, tú no me expresó Él me ama, Él me ama, Él me ama con su pelo amor Él me ama, Él me ama, Él me ama con su pelo amor Tú tienes un amigo que te ama, te ama, te ama Tú tienes un amigo que te ama, su nombre es Jesús Él me ama, Él me ama, Él me ama con su pelo amor Él me ama, Él me ama, Él me ama con su pelo amor Tenemos un amigo que nos ama, nos ama, nos ama Tenemos un amigo que nos ama, su nombre es Jesús Él nos ama, Él nos ama, Él nos ama con su pelo amor Él nos ama, Él nos ama, Él nos ama con su pelo amor Tenemos una madre que nos ama, Él nos ama, Él nos ama En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, amén Ese canto que parece una simple ronda de niños Ese canto contiene la verdad de la evangelización Evangelizar, mis hermanos amados, evangelizar es contarle al mundo Tengo a alguien que me ama, tengo a alguien que me ama Yo voy a empezar esta charla recordando los errores que muchas personas cometen Porque no encuentran quien les ame O porque están buscando desesperadamente Alguien que les ame Vamos a recordar cuatro historias Me disculparán ustedes porque son historias tristes Yo solamente quisiera contar cosas felices Pero hay que contar también las historias tristes Hay gente que se llena de desesperación Y que entonces termina con su vida Una estadística que viene de mi país Pero entiendo que lo mismo está pasando en otros lugares del mundo En mi país, si comparamos el año 2020 El primer semestre del 2020 Y el primer semestre del 2021 Se han multiplicado por cuatro los suicidios Es una situación muy grave Personas que han llegado a una desesperación Personas que no han visto una salida De hecho, en algunos países La principal causa de muerte Especialmente de los varones Tiene que ver con el suicidio El suicidio está matando más gente Está acabando con más gente Que los accidentes de tránsito Que el cáncer Que la epidemia o pandemia de COVID El suicidio está acabando con mucha gente Además, lo que es muy preocupante Están aumentando las cifras de suicidio de niños De adolescentes Y de mujeres Son cifras que nos hacen pensar Personas que De alguna manera se sintieron Desbordadas Ahogadas Esto nos hace pensar Es la primera historia Segunda historia Muchas personas Están jugando al amor En las redes sociales Hay redes sociales No voy a nombrar ninguna Que están especializadas En encontrar pareja Algunas de ellas Tienen cierta seriedad No podemos meter En el mismo saco a todas Pero sabemos que hay algunas Y repito No voy a decir ningún nombre Que son únicamente para Jugar Para jugar Personas casadas Personas comprometidas Se meten en esas redes Básicamente se trata De un adulterio Básicamente se trata Algunas de estas personas Tienen historias Muy tristes Muy preocupantes Hay, repito Matrimonios Que se han destruido Por esa situación Hay personas Que han arruinado Su vida Hay sacerdotes Que han entrado En situaciones Escandalosas Hasta el punto De retirarse O de ser obligados A retirarse Del ministerio ¿Por qué sucede eso? ¿Por qué esos juegos? ¿Por qué esos coqueteos Con el amor? Muchas veces Porque No hemos encontrado Ese centro Esa columna vertebral De la que hemos hablado Porque Como bien decía Nuestro hermano Al comienzo De este retiro Se trata De espiritualidad Cristiana Este es un retiro De espiritualidad Cristiana Y la columna Vertebral De la espiritualidad Cristiana Es el amor La columna Vertebral De la espiritualidad Cristiana La dijimos Entre las frases De la adoración Eucarística Nosotros Hemos conocido El amor Que Dios nos tiene Y hemos creído En el Eso está En la primera Carta de Juan Nosotros Hemos conocido El amor Que Dios nos tiene Y hemos creído En el Si nosotros Conocemos El amor Que Dios nos tiene Y creemos en el No vamos a caer En esta clase De situaciones La tentación Está para todos Y la tentación Cada vez Está más cercana Está más a la mano Pero Hay que tener en cuenta Que se defiende Mejor de la tentación La persona La persona Que tiene La columna La columna Vertebral Y la columna Vertebral Es esa experiencia Del amor Nosotros Conocemos El amor Que Dios nos tiene Hemos conocido El amor Que Dios nos tiene Y hemos creído En él Entonces Ahí llevamos Dos experiencias Negativas Tengo varios Amigos Psicólogos Y tengo también Un hermano Bueno Y ahora una sobrina Que está terminando La carrera de psicología Yo hago chiste Y digo que estoy Rodeado de psicólogos Por todas partes Porque varios amigos También están En el servicio De la psicología ¿Cuáles son las situaciones Psicológicas Más fuertes Que está enfrentando La humanidad En este tiempo De pandemia Las situaciones Más fuertes Son ansiedad Y depresión Y hay una característica Que yo no sabía Pero uno aprende Cosas ¿No? Y es que Una persona Puede estar sufriendo De ansiedad Y ni siquiera Se ha dado cuenta Una persona Puede tener Un cuadro depresivo Y ni siquiera Se ha dado cuenta Porque sabes Lo que pasa Con la psicología Humana Pasa que Mientras uno está Como se dice Entre comillas Funcionando Uno mismo No se da cuenta Del problema Que tiene Uno no se da cuenta Porque uno está Funcionando Y es como un Haz de cuenta Como un carro Que mientras se sigue Moviendo Uno cree que el carro Está bien Y tal vez el carro Está mal De aceite Está mal De frenos Está mal De llantas Está mal De todo Pero como se mueve Uno cree que el carro Está bien Y a veces el carro Eres tú O a veces el carro Es una persona Muy cercana a ti Puede ser un hijo tuyo Puede ser una amiga tuya Puede ser un amigo tuyo Y la persona Está funcionando Como el carro Que se mueve Pero a pesar De que se está moviendo El carro Está mal El carro Está mal Entonces muchas personas Están sufriendo Están sufriendo Fuertemente Con ansiedad Están sufriendo Fuertemente Con depresión No es nuestro tema En este momento Pero yo quiero Como es tan importante Esto Yo quiero destacar Cuáles son algunos De los síntomas De esa De esa ansiedad Y cuáles son Algunos síntomas De depresión Lo que yo voy a decir No lo tomen Por favor Como un diagnóstico Médico Porque yo no tengo Carrera de psicología Simplemente digo esto Porque Si usted detecta Algunos de estos síntomas Vale la pena Que usted Profundice Tal vez que tenga Alguna entrevista Con alguien Que usted mire Una característica Que tienen Tanto la ansiedad Como la depresión Suele ser La alteración En el ciclo Del sueño A veces Se trata De que la persona No logra Conciliar el sueño Y otras veces Es una especie De sueño Continuo Y sobre todo Como una especie De sueño Voluntario Me decía un muchacho Precisamente Con tentación De suicidio O lo que se llama Más técnicamente Ideación Suicida Es decir La persona Que ya está Considerando Como acabar Con su vida Ideación Suicida Se llama eso Me decía Este muchacho Que tiene un cuadro Depresivo Me decía Me despierto En la mañana Y lo primero Que pienso Y deseo Es Quisiera volver A dormirme ¿Eh? Ahí hay una alteración Del sueño Hay que tener Hay que tener mucho cuidado Con las alteraciones Del sueño A veces Por no poder Conciliar el sueño A veces Por La persona Que quisiera Seguir durmiendo 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 Fíjate que es como Una manera De escapar Es como Que quiero Desentenderme De la realidad No todo Problema De sueño Tiene que ver Con la ansiedad O la depresión Por ejemplo Si su esposo Ronca Hombre Tal vez No está Ni ansioso Ni depresivo ¿Si? Tampoco Exageremos No necesariamente ¿No? Si de repente Su esposa O su esposo Da brinquitos No les pasa A veces Que las personas Están así Como Pronto Dan como Un brinquito Ese brinquito Ese brinquito ¿Qué quiere decir? Pues no quiere decir Nada en especial No quiere decir Nada en especial Tal vez Estaba soñando ¿No? Estaba soñando Entonces ¿Qué significa Ese brinquito? Quiere decir Que su esposa Quiere ir a Dubai ¿Ve? ¿El brinquito ¿Qué es? El brinquito Es que se subió A la torre Esa grandota Entonces Le dio un susto Eso es Entonces Cuando su esposa De brinquito Llévela a Dubai Y eso se soluciona Bueno Entonces Entonces Mire La gente Las alteraciones Del sueño Muchas veces Con la ansiedad Se presentan alteraciones De la presión arterial Hay que tener en cuenta Eso Tiende a subirse La presión arterial Con la ansiedad Dificultades Inexplicables Para respirar Claro Todo esto Hay que chequearlo Con Con la parte médica Le insisto Yo no soy médico Yo no soy psicólogo Hay que ser muy responsables Con esto Pero le estoy comentando esto Porque a veces conviene Que usted lo examine Si usted Por ejemplo Está más irritable Que de costumbre O sea Ya usted es irritable Pero si está Más Cierto Más irritable Que de costumbre Entonces Probablemente ¿Qué significa eso? Hombre Significa Que tal vez Usted Se encuentra En una situación De cierta ansiedad ¿Qué significa irritable? Que la persona reacciona Y sobre reacciona Con una Con una intensidad Muy grande Como cuando se dice Hombre Es que casi no se le puede hablar Eso tiene Suele tener que ver Una sensación Como de un miedo Pero no se puede identificar La causa de ese miedo Tengo como un miedo Pero Pero no sé a qué Como que va a pasar algo Como que va a pasar algo Y seamos sinceros Este tiempo Que hemos vivido Este tiempo De pandemia Realmente Ayuda mucho A que uno se llene De esos sentimientos Porque Bueno Para mí es muy difícil Decir Que es verdad Que es mentira Que inventaron Que no inventaron Que si el virus Lo hicieron En tal país O lo hicieron En tal otro Yo no puedo Responder esas preguntas Pero lo que yo sí sé Es que eso De que cada mes Cada mes y medio Cada dos meses Hay alguna noticia Que hay otra ola Que hay otra variante Que ahora viene esto Que indudablemente Eso a todos Nos altera Este servidor Que les está hablando Ha tenido que pasar También por experiencias Fuertes Este año Por ejemplo Yo perdí a mi papá Perdí a mi papá Por COVID Entonces Son experiencias Fuertes Y muchos de ustedes Tienen esas experiencias Hagamos un pequeño ejercicio De cariño aquí Un ejercicio De solidaridad Si en su familia O si una persona Muy cercana a usted Vecino Amigo muy querido Ha fallecido Por COVID Tenga la gentileza De levantar su mano Como yo levanto Mi mano Si alguna persona Cercana a usted Ha fallecido Levante su mano Observe usted Hay muchas manos levantadas Entonces ¿Qué quiere decir esto? Que tenemos muchas noticias Que son preocupantes Y podemos tener Esa especie Esa especie Como de presentimiento Esa sensación De que algo va a pasar Algo va a pasar Pero hay un momento En el que usted Ni siquiera logra Identificar que Eso puede ser Un síntoma De ansiedad Muchas veces Problemas digestivos Especialmente De tipo gastritis De tipo reflujo Se crean O se acentúan Por estos fenómenos Somos muchos Los que estamos pasando O hemos pasado por eso Entonces Es importante Darse cuenta De que estos factores Están ahí En términos De depresión Hay factores Que hay que mencionar Ya dijimos Como esa especie De sueño extraño O deseo extraño De dormir Ese es uno Otro Un desinterés Por aquellas cosas Que usualmente Te motivaban Te motivaban Ese es un síntoma Que es preocupante Por ejemplo Si una persona Que se yo Le gustaba mucho O le gusta mucho El teatro O el golf O el fútbol Y esa persona De repente Como que pierde Todo interés En lo que usualmente Le motivaba Hombre Es un motivo De interrogante No es un diagnóstico Lo que te estoy diciendo Repito Es la tercera vez Pero Te puede servir Para hacer un pequeño examen Para darte cuenta ¿No? Otra cosa Que tenemos Que preocuparnos Con respecto A la depresión Cuando una persona Deja de hablar Del futuro Resulta que La mente humana Es algo bello La mente humana Pues somos obra de Dios ¿No? La mente humana Es algo muy bello Y la mente humana Está hecha Para moverse Entre el pasado Los recuerdos El presente Las decisiones El futuro Las expectativas La mente humana Está hecha Para moverse así Nosotros Que somos una maravilla Del amor de Dios Estamos hechos Para movernos Entre recuerdos Decisiones Y expectativas Pasado Presente Y futuro ¿Qué pasa Cuando una persona Empieza A dejar de hablar Del futuro? ¿Qué pasa Cuando una persona Se va quedando En el presente Y en el pasado? ¿Qué pasa Cuando una persona Va incluso Cancelando el presente Y se va como Refugiando únicamente En el pasado? Como en una nostalgia Permanente Como en un recuerdo De lo que antes era Lo que antes había Lo que antes 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 Ese es un síntoma Es un síntoma preocupante Es un síntoma preocupante Por otra parte Si una persona Habla únicamente Del futuro El futuro El futuro También puede ser preocupante Pero no por depresión No tanto por depresión Sino por una especie De huida De la realidad Por otras causas Algunas veces Personas que están En situaciones Desesperadas De tipo emocional Afectivo O económico Hablan del futuro Pero es como Una fantasía Que tienen Entonces El ser humano En su salud mental Se mueve Entre pasado Presente Y futuro Pasado Presente Y futuro Los recuerdos 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 hermosos Recuerdos tiernos Recuerdos dolorosos Para mí es un dolor Yo he tenido que mencionar Muchas veces En mis predicaciones Este año Mi querido papá Mi papá murió Como ya les dije En enero Va a cumplir ahora pronto Un año ya de fallecido Para mí no es un recuerdo bonito Recordar su muerte No es algo bonito Pero Con el favor de Dios Yo trato de Y mi Dios Que ha hecho Cosas muy hermosas Porque Él es piadoso Conmigo Entonces yo me muevo Entre el pasado El presente El futuro Y así nos quiere Dios El futuro ¿Qué es? El futuro Es la expectativa El futuro Es lo que viene De aquí en adelante Cuando una persona Empieza a cancelar El futuro Ay, ay, ay Ay, ay, ay Eso es preocupante Porque eso significa Que la persona Está viendo Delante de ella Como una especie De nube oscura O está viendo Como una pared Y eso es preocupante Bueno Ese era un paréntesis Pero un paréntesis Muy necesario En estas circunstancias Yo creo que estamos de acuerdo No estoy tratando De meterle miedo a nadie Simplemente estoy tratando De que hagamos El ejercicio De cuidarnos Tenemos que cuidarnos Cada uno A sí mismo No solo En nuestra salud Física Sino también En nuestra salud Emocional Una última cosa Que quiero decir Y que es especialmente Válida Para los Estados Unidos Muchas personas En este país Por diversas razones Tratan de resolver Todo A base De medicamentos A base De pastillas Los medicamentos Tienen su importancia No se la vamos a quitar Y una buena Fórmula Una buena receta Médica Le puede mejorar Sustancialmente La calidad de vida A cualquiera de nosotros Pero Hay que tener cuidado Con pretender Resolver todo Con pastillas Que esa es una Tentación Que existe Mucho en este país Ustedes saben Que hay una crisis Muy grande De salud mental En los Estados Unidos De América Una crisis Que está vinculada Con el problema De los opiáceos Si han oído De la crisis De los opiáceos ¿Qué sucede? Que muchas personas Compran Una cantidad De analgésicos O de Sustancias Que se llaman Precisamente opiáceos Por la relación Que tienen con el opio Y resulta Que las sobredosis De opiáceos Son mortales Entonces La persona Empieza a automedicarse Para tratar De sentirse mejor Para tratar De no sentir El peso De la vida O para tratar De evitar Un dolor crónico A veces Para tratar De enmascarar Un problema emocional Y eso termina mal Entonces Por favor Tener mucho cuidado Con el tema De los medicamentos La automedicación Hay que tener cuidado Con eso Porque hay personas Que se han hecho Un daño muy grande En su salud En su hígado En su función renal O incluso han deteriorado Su cuerpo Hasta el punto De la muerte Dios nos preserve Bueno ahí si cerramos Ese paréntesis Pero porque hemos mencionado Todo esto De ansiedad y depresión Porque Muchas veces El mejor remedio Sin quitar nada De la parte médica Recuerde que aquí Respetamos mucho La parte científica La parte médica Pero sin quitar nada De la parte médica El primer remedio Que necesita un ser humano Es otros seres humanos Es lo que usualmente Se llama Red de apoyo Y lo más importante En una red de apoyo Cuando uno lo piensa bien Es que la red de apoyo Tenga Amor de gratuidad Es decir Que tenga la lógica De la gratuidad Aquí conectamos Con el primer tema En el primer tema Les conté De un abuelo Que yo tenía Que se llamaba ¿Cómo se llamaba? Si yo les conté Transaccio Eh Eso Muchas gracias Caballero Usted me cae muy bien Excelente Excelente Si estaba atento Yo dije Imposible que nadie Se acuerde Entonces Lo que todos Necesitamos El primer soporte Que todos necesitamos Para no caer En estos desastres Emocionales Es Lo que se llama Una red de apoyo Una red de apoyo Es Personas Con las cuales Usted puede contar Y cuál es la característica Para que usted sienta Que puede contar Con una persona Que haya una cierta Lógica de gratuidad En esa relación Lógica de gratuidad En esa relación Para muchas personas Especialmente mujeres Las redes de apoyo Incluyen Amigas Entonces Hay gente que Descansa su corazón Hablando con una amiga Cuando termina Con esa amiga ¿Qué hace? Habla con otra amiga Después de las cuatro O cinco amigas Ya se siente Ya se siente Un poco mejor Ya está un poco Más descansada Ya se siente mejor ¿Sabe que fuera de chiste? Eso de Eso de las amigas Ese tipo de terapia Que es de hace siglos La terapia de las mujeres Es de las De las cosas Más saludables ¿Por qué yo no le hago Tanta propaganda? Porque entonces Los hombres van a decir Voy a buscar Mi grupo de amigas Y eso tampoco Estaría diciendo Porque ya vi Que algunos Le estaban diciendo A la esposa Se da cuenta Las amigas Lo que yo te he dicho Mi amor Las amigas Resulta que Las amigas Son muy importantes Las amigas Son muy importantes Especialmente Para las mujeres Eso es cierto Y es una gran terapia Es una de las razones Esto lo dicen Estudios científicos Es una de las razones Por las que suele haber Menos ataques cardíacos En promedio En las mujeres Que en los hombres Porque algunos hombres Dicen No Yo debo ser capaz De resolver esto Yo tengo que afrontar esto Yo Como buen varón Yo tengo que Aguantar esto Tengo que Son métodos de oratoria Que uno utiliza Entonces hay que aprender Hay que aprender A compartir Eso se llaman Redes de apoyo Redes de apoyo Pero una Toda red de apoyo Tiene una condición Hablen con sus amigos Psicólogos Como yo hablo con los míos Incluyendo mi hermano A quien quiero mucho Mi hermano menor Es psicólogo Por cierto Él ha atendido Yo aquí haciéndole propaganda Él ha atendido Muchas personas De Estados Unidos Ahora que hay Esa teleconsulta Entonces Mi hermano Por ejemplo Hablamos con él De estos temas Hablamos mucho con él Porque la labor del sacerdote Y la labor del psicólogo No son demasiado diferentes Con la diferencia Que al psicólogo Si le pagan Bueno sigamos Entonces Íbamos muy bien ¿Cierto? Entonces ¿Qué sucede? Sucede que una buena Red de apoyo Siempre tiene la palabra Gratuidad O mejor dicho La realidad De la gratuidad La lógica De la gratuidad ¿Por qué usted Se siente con tanta confianza Para contarle Esa realidad A un buen amigo A una buena amiga Al hermano A la mamá ¿Por qué? Porque usted siente Que esa persona Le escucha Y usted es importante Para esa persona Aunque usted esté En la mala Aunque usted esté En un momento malo Usted siente Esa persona Me va a escuchar Esa persona Me va a ayudar A desahogarme Y esto Es absolutamente Valioso Pero aquí Llegamos A nuestra parte Teológica Muy bella Mire esto Si las redes De apoyo Que realmente Le hacen a uno Bien Son las que Están Empapadas Impregnadas Llenas De gratuidad Y la fuente De la gratuidad Es Dios Que es el que Nos ama así Entonces vamos a Soltar esta frase El gran principio De la salud mental Es una auténtica Relación con Dios Escriba esa frase Que le conviene El gran principio De la salud mental Es una auténtica Relación con Dios ¿Por qué? Porque una auténtica Relación con Dios Es conectarte Con la fuente Del amor De gratuidad La fuente De ¿Cómo es el Principal apoyo? ¿Cómo fue que dijimos? El gran principio De la salud mental Es una auténtica Relación con Dios El gran principio De la salud mental Es una auténtica Relación con Dios ¿Por qué? Porque Dios Es la fuente Del amor De gratuidad Pero no nos confundamos Tener una gran Y auténtica Relación con Dios No significa Que a uno No le importe La gente Sino que Dios Te ayuda a escoger Tu red de apoyo Y Dios Se hace presente En tu red de apoyo Dios te ayuda A escoger Tu red de apoyo Esos amigos Que te van a servir Esos son Los que te va a dar Dios Y le voy a dar Un ejemplo De lo que es Escoger mal Una red de apoyo Y de lo que es Escoger bien Una red de apoyo Llámase Red de apoyo Aquellas personas Con las que usted Siente que cuenta En un momento De dificultad Que es escoger Mal una red De apoyo Y porque es Tan peligroso Escoger mal Una red de apoyo Es escoger Personas que te van A dar el consejo Equivocado Muchas veces Justificándote Los errores Que tu cometes Ejemplo típico Una mujer Que tiene dificultades En su matrimonio Que hace Pues lo que hacen Muchas mujeres Ya dijimos Hablar con 4 o 5 amigas Entonces Que pasa Que esas 4 o 5 amigas Son la red de apoyo De ella Y ella llama La amiga número 1 Y la amiga número 1 Pues la escucha La entiende Tienes problemas En el matrimonio Y le da un consejo Eso lo mejor Es que te separes Amiga número 2 Si no te lo dijo La 1 Te lo digo yo Sepárate Las redes de apoyo Negativas Equivocadas Son aquellas Que Número 1 Te dan la razón En todo Y eso son muchas veces Los amigos Que uno escoge Uno quiere amigos Que se pongan De parte de uno Entonces Si un hombre Tiene problemas Con la esposa Usualmente quiere Oír a alguien Que le diga Esa mujer Es una fiera Alguien que le dé La razón a él Así no funciona Y esa mujer Si tiene problemas Con ese esposo Seguramente Lo que quiere oír De su red de apoyo Es que le digan Tú has hecho todo Y él No ha hecho nada Y por eso Hay una canción Que dice Y si se quiere ir No comento nada Yo Entonces ¿Qué pasa? Que uno a veces Escoge mal La red de apoyo Y uno cree Que hay gratuidad Porque hay complacencia Entonces Hay que escribir En los apuntes Por ejemplo Este señor Ya está llenando El segundo cuaderno De apuntes Hay que escribir Lo siguiente Una cosa es Gratuidad Y otra cosa Es complacencia Gratuidad Es la persona Que busca Auténticamente Mi bien Sin pretensión De cobrarme O sea O sea Sin pretensión De transacción Esa es gratuidad La persona Que quiere auténticamente Mi bien Sin pretensión De transacción Eso es gratuidad Quiere mi bien Y porque quiere mi bien Me escucha Seguramente Me acompaña A veces uno Necesita alguien Que llore con uno Dice San Pablo Aprendan a llorar Con los que lloran A reír Con los que ríen Entonces la gratuidad La gratuidad ¿Qué es? Es esa persona Que busca mi bien ¿Cierto? Sin pretensión De transacción Esa es gratuidad ¿Y la complacencia ¿Qué es? La complacencia Es la persona Que sabe Agradarme Pero no busca Mi bien Y uno se equivoca Uno confunde Esas dos cosas Uno confunde La gratuidad Que es de Dios Que viene de Dios Y que lleva hacia Dios Con la complacencia ¿Y la complacencia ¿Qué es? Esa amigota ¿Cierto? Porque ya no hay que llamarla amiga Si no es una amigota ¿Cierto? La amigota Esa amigota ¿Qué característica tiene? Que te dice lo que tú quieres oír Y lo que tú quieres oír Es que tú eres Inocente Palomita Absolutamente inocente Completamente inocente Entonces Le preguntan En el juzgado A la señora Señora ¿De qué murió su esposo? Y ella dice Envenenado Y le dicen Pero presenta Una cantidad De golpes Es que no quería tomárselo Pero Inocente Inocente Palomita Miren Aquí tenemos que quitarnos la idea De que el hombre es el bueno La mujer la mala La mujer es la buena El hombre es el malo No Eso no es así El principio cristiano Siempre es Cada uno empiece Por examinarse Y muchas veces Lo que uno ve En el servicio Que presta a las parejas Es que la responsabilidad Está compartida Realmente Está compartida Pero ¿Qué pasa? Que a uno le encanta Que lo declaren inocente A uno le encanta Una red de apoyo Y entonces Ese señor Por ejemplo Habla con sus Amigotes Son los amigotes Él habla con sus amigotes Y los amigos le dicen No, usted no se deje ¿Por qué se va a dejar? Usted tiene que darle Hacerle una Una muestra Una muestra De poder Una muestra Demuéstrale su carácter Entonces Hubo un amigo Que le dijeron así Muéstrase fuerte Y resulta Que Él dijo Pues sí No va a poner fuerte Con esta señora Yo no puedo permitir Que con esta señora Ya está haciendo Lo que quiere conmigo Y entonces Estaba ella Toda arreglada Toda bonita Iba para la calle Y le dice Él ¿Y usted Para dónde va? Tengo que hacer Algunas diligencias Dice ella Y él le dice No sale Y ella le dice ¿Que qué? Y este dice Que no le sale Esa falda Con esa blusa Oiga Mire Uno trata De endulzar Un poquito Así con un chiste Porque son temas Un poquito fuertes Por eso uno Le pone así Un poquito ¿No? Entonces Dese cuenta Dese cuenta Que Que realmente A uno le encanta Es que le den la razón Uno quiere sentirse Inocente Y que toda la culpa La tiene el otro Eso a uno le fascina Entonces uno Necesita Escoger Bien La red De apoyo Porque Esa persona Que va a cometer El error Tiene una red De apoyo La verdad Es que todo ser humano Salvo unos pocos casos Patológicos Por los que hay que orar Pero todo ser humano Tiene una red De apoyo Eso es así Incluso personas Que usted no se imaginaría Mire Criminales A mí me impresiona Por ejemplo Hace poco En Colombia Fue apresado Un temible narcotraficante Que utilizaba el alias De Otoniel Y ese señor Tenía su red De apoyo Tenía ahí su gente De confianza Y gente con la que Él contaba Sus cosas Y tal Todo ser humano Tiene una red De apoyo Pero hay que saber Escoger la red De apoyo Y para saber Escoger la red De apoyo Hay que diferenciar Entre dos palabras Una es la palabra Gratuitad La otra es la palabra Complacencia El señor que habló ahí Me encanta Muy bien Preciso No sé quién fue Pero Muy bien Excelente Eso es Falta que las mujeres Se reivindiquen Porque noto Poca participación De las mujeres En esas respuestas Entonces hay que distinguir Entre gratuidad Y complacencia Les repito Las definiciones Porque es que este tema Prácticamente se predica Muy poquito Y esto es lo que Tiene que ver Con la evangelización Por contagio Téngame paciencia Que ya vamos Para allá La evangelización Fundamental Nos dice el Papa Francisco Es la evangelización Por contagio ¿Qué quiere decir Evangelización Por contagio? Cuando usted Evangeliza A las personas Que tiene cerca Esa amiga Ese compañero De trabajo Ese amigo Del colegio Que usted hace rato No había visto Y que un día aparece Eso es evangelización Por contagio ¿Qué alegría Nosotros tener Este encuentro? Es una cosa muy linda Es algo muy bello Pero fíjese Que incluso Cupos que había No se llenaron O gente que incluso Había dicho que venía Y luego no vino Esto es bello Pero lo principal De la evangelización Hoy por hoy Sucede por contagio Eso quiere decir Que usted tiene Que capacitarse Para ser Buena evangelizadora Para ser Buen evangelizador Necesitamos Que usted se capacite Porque hay mucha gente Que no va a aparecer Todavía En estos encuentros Hay mucha gente Que todavía No ha ido a retiros Hay mucha gente Que nunca aparece En la iglesia Y son personas Que usted tiene cerca Hágame el favor Haga un mapa Así 360 grados Ponga Su antena Y revisen 360 grados La gente que usted Tiene cerca Y diga Que personas Están realmente Cerca de Dios Y le puedo asegurar Que la mayor parte No están tan cerca De Dios Eso significa No aparecerán En la iglesia Eso significa Que teniendo El buen pastor Que Dios ha dado A esta zona A esta región Y a esta parroquia El padre Tim Esa gente No escuchará El padre Tim No lo escuchan No lo escuchan Y el de poco Que he conocido Este sacerdote Ya lo admiro No lo escuchan Pero ellos Si están cerca De usted Entonces ¿Quién tiene que empezar La evangelización? ¿Quién? Nosotros Nosotros tenemos Que empezar La evangelización Ahí respondieron Las mujeres Los hombres Se tupieron No dijeron nada Esto va Va balanceado Todo va balanceado Entonces La evangelización Empieza por usted Por usted Y que la evangelización Empiece por usted Significa Número uno Que usted tiene que saber Escoger Su red de apoyo Y número dos Que usted tiene que ayudarle A las personas A escoger su red de apoyo Les comento una cosa Si Dios permite En unos cuantos meses Voy a cumplir Treinta años De sacerdocio Les cuento Treinta años De sacerdocio Gracias por ese cariño Quiero contarles Que a partir de mañana Se empiezan a recibir Los regalos Muy bien Entonces Mire En treinta años De sacerdocio Hay una conclusión Que yo les voy a contar Hablando aquí Con el corazón ¿Sí? Le voy a contar esto Las peores decisiones Las toma la gente Por tener malas redes de apoyo Averigua usted Mujer que haya abortado Por ejemplo ¿Por qué llegó al aborto? Mala red de apoyo En treinta años De escuchar con dolor Casos de aborto La respuesta siempre es la misma ¿Y usted por qué llegó a eso? Una amiga Me aconsejó ¿Ve? Una amiga Me acompañó A veces de la misma familia Mi hermana Una prima ¿Ve? La mamá Eso pasa Sí señor Dolorosamente pasa Entonces La gente ¿Por qué comete Los peores errores? Las peores decisiones ¿Por qué las toman? Por una mala ¿Mala qué? Red de apoyo Mala red de apoyo ¿Y por qué Escogemos mal La red de apoyo? Porque confundimos Dos palabras Que uno de los asistentes A este retiro Dijo Con voz alta Y clara Las dos palabras Las que confundimos Son Gratuidad y complacencia Gratuidad y complacencia Es decir En vez de escoger Verdadera lógica De la gratuidad Nos vamos por La complacencia Y la complacencia ¿Qué es? Que me digan Lo que yo quiero oír Que me hagan sentir Que me entienden Que me justifiquen Todo lo mío Que me declaren Inocente Así el marido No se haya querido Tomar El veneno Oiga lo que dice ese señor Ahí contestaron Muy bien las mujeres Entonces Amigos Amados Las peores decisiones Las tomamos Porque tenemos Malas redes de apoyo Y tenemos Malas redes de apoyo Porque confundimos Gratuidad y complacencia Por última vez Les repito La diferencia La gratuidad es Aquella persona Que busca mi bien Sin una transacción Y complacencia ¿Qué es? Aquella persona Que me agrada Y quiere agradarme Y entonces Yo empiezo a sentir Que es muy agradable Oír a ese amigo Que todo me lo justifica Esa amiga Que siempre se pone De parte mía Entonces aquí viene El gran tema ¿Cómo puede uno Mejorar Sus redes de apoyo? Con lo que hemos dicho Ya usted tiene Los elementos Tenemos que salir De la simple Complacencia Y tenemos que buscar Que en nuestras redes De apoyo Haya verdadera Gratuidad Y quien es la fuente De la gratuidad Dios Dios Que es el que nos ha amado Es el que nos ha amado Con amor Incomprensible Con amor Irreversible Con amor Inimaginable Con amor Eterno Te amé Dice el Señor Con amor Eterno Te amé Que bello Que bello Que es eso Con amor Eterno Te amé Entonces Saquemos la conclusión Y vamos llegando A la parte De la evangelización Saquemos la conclusión La conclusión Es esta Cuanto más Este Dios En tu corazón Cuanto más Reine Dios En tu corazón Mejores Van a ser Tus Redes De apoyo Es decir Vas a escoger Mejor Tus amistades No quiere decir Que no vamos a tratar A otras personas Pero La escritura dice Entre tantos Conocidos Pocos amigos Hay que saber Escoger los amigos Y quien te va a enseñar A escoger Los amigos Tu amigo Con A mayúscula Dios reinando En ti Dios en tu corazón Dios Como Brújula Norte Criterio De tu vida Él es el que te va a enseñar Bueno Y como se Si mi red de apoyo Es buena O no es tan buena Pues hay síntomas Que le ayudan a uno A darse cuenta De eso El amigo Que no te dice Defectos Preocupante Preocupante Seguramente Seguramente está más Por el lado De la Complacencia Y está menos Por el lado De la auténtica Gratuidad Cuidado con eso Cuidado con eso Otra Otro síntoma Preocupante El que te quiere Hacer sentir Siempre Víctima Víctima Esa persona Que te presenta Como que tú eres El único Que sufre Víctima No me convence Yo no soy Solo víctima Ah pero es que Yo he sufrido mucho Desde que yo era Pequeñito Yo sufría mucho Si es cierto Tú sufrías mucho Pero también Hacías sufrir Bastante Entonces El que te quiere Hacer sentir Víctima El que nunca Te habla De tus defectos Eso es preocupante Si tu amistad Con esa persona No está sellada Por una cierta Presencia de Dios Eso es preocupante Porque yo Yo no sé Yo parto De este principio De San Pablo Mira Donde no reina Dios ¿Quién reina? Esa es la pregunta Si en tu amistad Que puede ser Una amistad Que tú dices No una amistad Muy sana Si en esa amistad No reina Dios Yo me pregunto ¿Quién reina? Porque muchas veces Lo que puede estar Reinando ahí Es uno de los enemigos Del alma La teología católica Nos habla De los enemigos Del alma Que son el demonio El mundo Y la carne Y si no reina Dios Pues tal vez Está reinando el mundo Que es la vanidad Entre otras cosas Si no reina Dios Tal vez está reinando La carne Que es un poco La conveniencia mutua O a veces ya cosas Más sensuales Y todo esto Si no reina Dios Tal vez está reinando El enemigo El Papa Francisco Dice Que especialmente Reina el enemigo Cuando las amistades Se apoyan En la murmuración Cuando usted tiene Esa amiga O ese amigo Que se juntan Para hablar mal De otra persona Ese es otro síntoma Muy preocupante Esa persona Que se manifiesta Cercana a ti Pero mucho cuidado Cercana a ti Pero para criticar A otros Ese es Banquete Delicioso Para Satanás Cuidado No vaya a suceder Que tus conversaciones Sean Banquete Delicioso Para Satanás Cuidado con eso Y que es un Banquete Delicioso Para Satanás Reunirse Así sea Virtualmente O por teléfono O como sea Encontrarse Con otra persona Para hablar mal De alguien más Y eso Crea una falsa Sensación De cercanía Porque el que murmura En el fondo Es como si estuviera Buscando aliados Y el que murmura Es como si en el fondo Se presentara Como tu aliado Entonces tú puedes Sentir Equivocadamente Que esa persona Es cercana a ti Y que es tu apoyo Y no es así Entonces ¿Cómo revisar Uno su red de apoyo? Utilicemos Esos tres criterios Que hemos dicho Si la persona Nunca me corrige De nada Eso se llama Como dicen ahora Red flag ¿No? Banderita roja Señal de alarma Nunca me dice Ni nada Nunca me corrige De nada Cuidado con eso Cuidado con eso Ahora Yo hablo aquí De verdaderas correcciones Es que todas estas aclaraciones Hay que hacer ¿Qué es una verdadera corrección? Aquella que incluye Comprender mejor ¿Qué es lo bueno? Y ponerse en camino O sea Conversión Conversión Porque es que también Hay personas Que a veces te corrigen Pero para empeorarte Como ese que le dijo Al otro amigo No, usted tiene que Plantarse en la puerta Y no la deje salir Eso parece que fuera Un consejo Y una corrección Pero en la práctica Es confirmar A la persona en el mal Entonces Señales De que mi red de apoyo Necesita corregirse O que mi red de apoyo Está mal Primero Si no Me corrigen nunca Segundo Si me hacen sentir Víctima todo el tiempo Muy, muy preocupante Tercero Si hay murmuración Muy, muy preocupante Cuarto Si no aparece Dios Por ninguna parte Le doy esas cuatro señales Para que usted Le tome el pulso A sus redes de apoyo A ver si soy capaz De repetirlas de memoria Entonces Primero Si no me corrigen nunca Corregirme en el sentido De salir de los defectos Practicar las virtudes Segundo Si todo el tiempo Me quiere hacer sentir Víctima Tercero Si esa persona Se junta conmigo Para murmurar Cuarto Si no aparece Dios Por ninguna parte Esas son red flags Esas son señales Preocupantes Señales de alarma Esas señales Nos pasan por igual A hombres y a mujeres Esto no es un asunto De que las mujeres No, esto nos pasa a todos Entonces hay que vigilar Las redes de apoyo Si yo me doy cuenta Que mis redes de apoyo Están mal Que tengo que hacer Desesperarme No Sino ser más prudente Pedirle a Dios Que me de mejores amistades Y empezar A escoger mejor Empezar a escoger mejor Será un proceso Hasta que tú tengas Una auténtica red de apoyo Y te digo una cosa Con todo el corazón Tener una auténtica Red de apoyo Es de las bendiciones Más grandes Que Dios puede darte Porque así Como una mala amistad Le puede arruinar Tantas cosas A uno en la vida Un buen amigo Una buena amiga Puede ser La puerta de Dios En tu vida Viniendo para acá Y estando aquí He escuchado A varios de ustedes Que dicen Con alegría Y que dicen Con orgullo Este fue el que me acercó A Dios Que bonito es Que bonito Este amigo Este amigo Que me insistía Y me dijo Tienes que hacer el retiro Y yo no le creía Pero Finalmente dije Para no aguantarle más Voy a ir a hacer El famoso retiro Y que salió Del famoso retiro Un hombre nuevo Una mujer nueva Entonces los buenos amigos Las buenas redes de apoyo Una buena red de apoyo Te puede salvar Te puede salvar Incluso de los males Que hemos mencionado Ansiedad Depresión Coqueteos Tontos Con el amor Incluso el caso grave Del suicidio Hay casos Que se han salvado Hay personas Que se han salvado Y se han salvado Por una buena red de apoyo Pero en una buena red de apoyo Tiene que reinar Dios Terminemos entonces Mis hermanos Vamos llegando A la conclusión Evangelizar hoy Es un asunto De contagio Esto que tenemos Es muy bonito Pero seamos realistas En una parroquia Con miles y miles De personas Aunque este grupo No es pequeño No es pequeño Evidentemente Nos falta muchísima gente Muchísima gente Y esa gente ¿Dónde está? No está aquí Pero ¿Sabes dónde está? Está cerca de ti Cerca de ti Entonces tú tienes Posibilidad De tocar corazones Que Father Tim No tiene posibilidad De tocar Corazones Corazones que él No puede tocar Corazones que mucho menos Yo puedo tocar Tú sí los puedes tocar Y tú puedes ser El auténtico comienzo De una red de apoyo Mejorada Sé tú el comienzo De una mejor red Para esa persona A veces El solo hecho De decirle a una persona Tú sabes que cuentas Conmigo Mira Muchas personas Con un poquito De tiempo Con un poquito De cariño Con un poquito De atención Con un poquito De oración Ya van a evitar Errores que les costarían Años Y años Y años Y ese poquito Lo puedes dar tú A veces Es solo Esa palabra A veces Es solo Decirle a la persona Mira A mí por lo menos Lo que me ha funcionado Es descubrir El amor de Dios Entonces A veces Incluso hasta Se burlan De uno Me acuerdo Me acuerdo El testimonio De una amiga Que trabaja Allá en Bogotá Y trabaja En una universidad A ver No es una universidad Oficialmente atea Pero hay mucha hostilidad Contra la religión Y esta es una mujer valiente De esas que no esconden su fe Muchas veces La burlita ¿No? La burlita ¿Cuál es el estilo De la burlita? Están así Por ejemplo Compartiendo varias personas Les tengo un chiste Muy bueno Pero este no lo puedo decir Aquí delante de Rosalba Vamos a ponerle aquí Como nombre Rosalba Esto no se puede decir Delante de Rosalba Luego les cuento Ese tipo de chistecito De apunte Como para hacerle sentir Que la ridícula Es la católica ¿No? Hacerle sentir mal Pero las mismas personas Que se burlan Un día Se acercan a ti Y te dicen Ay mire usted que reza Hágame el favor De pedir por tal intención ¿Les ha pasado alguna vez? Sí ¿Eh? Sí les ha Gracias Yo quería saber si había Algún hombre Muy bien Tenemos aquí un justo Entonces que es lo que te estoy diciendo Que tú tienes un amigo Que te ama Y que le cuentes al mundo Que tienes un amigo Que te ama Y que tú empieces A ser el comienzo De una red de apoyo Nueva Para esa persona Hay que mejorar Hay que mejorar Nuestras redes de apoyo Y hay que empezar a hacer Nueva red de apoyo Para otras personas Te repito A veces uno se asusta Y uno dice Pero yo que voy a hacer Yo que voy a decir Hace poco Hace poco celebrábamos La fiesta de un apóstol ¿Cuál fue el último apóstol Que celebramos? San Andrés San Andrés Muy bien ¿Fecha? 30 de noviembre 30 de noviembre Perfecto 30 de noviembre Cuando Andrés Se encontró Con el Señor Una cosa que hizo Fue contarle A su hermano Simón Pedro Simón Pedro Dígame Cuando Andrés Fue a contarle A Simón A decirle Hemos encontrado Al Mesías A llevarlo Donde Jesús Dígame ¿Qué podía saber Andrés En ese momento? Poquitico Muy poquitico Pero Lo poquito Que sabía Lo puso a trabajar Lo puso a trabajar Para el Evangelio Él sabía poquito Pero ya sabía Que ese era Jesús ¿Qué te quiero decir Con esto? No te asustes Diciendo Ay pero es que Yo sé poquito Yo que voy a evangelizar Mejor Mejor yo voy a abrir Un hueco Y entierro mi talento Ahí No hagas eso No hagas eso No entierres tu talento Sé como Andrés Que aunque tenía Aunque tenía Poquito El poquito Ya lo puso Ya lo puso Ya lo puso a trabajar Y si sabe Lo que salió De ahí No Salió La vocación De Pedro Salió El primer papa Mire todo Lo que salió Usted Siembre Hermanita Usted Siembre Hermanito El fruto El fruto Se lo dejamos A Dios Usted Siembre Usted contagie Usted sea red de apoyo Usted cuide su red de apoyo Y ayude a ser mejor red de apoyo Para los demás Vamos a evangelizar por contagio Vamos a llenar De la noticia de Cristo Nuestros ambientes Nuestros círculos Hoy La evangelización Solamente Va a funcionar Si usted 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 Todos ustedes Empiezan A contagiar Los sacerdotes Tenemos que hacer Lo que tenemos que hacer Pero por favor Ustedes hagan Lo que ustedes Tienen que hacer Contagiar Llenar Del sabor de Cristo Al mundo Amén Gloria al Padre Al Hijo Y al Espíritu Santo Amén Amén